Capítulo 107 La ayuda mínima En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¿Acaso has observado a quien desmiente el día del juicio? Es quien rechaza al huérfano y no exhorta a alimentar al pobre. Hay de los orantes que son negligentes en sus oraciones realizándolas fuera de su horario, y sólo las realizan para hacerse ver, y se niegan a prestar hasta la mínima ayuda.